Estaba saliendo ayer, ha salido Lucho Cuellar, que está un poquito mano larga, que ya nos tiene un poco acostumbrados con eso. Bueno, sí, pues no es una pena todo lo que está pasando en realidad a él. Yo no le haría nunca ni festejaría algo que uno pasa, porque a cualquiera le pasaría lo mismo. Pero yo creo que, a mi opinión personal, no, y espero que no lo tome a mal, mi comentario, porque en realidad lo hago con la mejor intención, es que es una persona que en realidad hoy en día necesita una ayuda profesional, pues, ayuda espiritual, una persona que en realidad vaya con él, lo ayude, no sé, que le ayude. De repente ya no es un, hasta tanto un aspecto psicológico, de repente más psiquiátrico, ¿no? Falta de repente químicos. Yo no sé, la verdad, pero sí necesita una ayuda profesional. ¿Le da pena lo que está pasando él ahora? Sí, pues porque mira, fuera de todo lo que yo he pasado, mis problemas o no, bueno, me quedaron atrás, cuando yo conocí a Lucho o cuando pasaron mis cosas, él no era así, él era otra persona completamente distinta, o sea. Solo orinaba las camas. Hoy en día él ha cambiado muchísimo, o sea, de la persona que yo conocí, yo hoy en día no conozco a Lucho o cuando ya realmente me da pena, le da así. ¿Te gustaría juntarte con él, conversar, ayudar, tú ser parte de esa ayuda, de ese cambio que él necesita? No, pero es que mira, en el alrededor de él, así como también tiene malas influencias, yo creo que también tiene buenas influencias, tiene buenos amigos. Él sabe que tiene amigos que les puede ayudar, incluso, este, creo que hubo un buen tiempo se estuvo yendo a ser cristiano, ¿no? Entonces, creo que esa gente te ayuda a veces a superar tus problemas. Sé el problema que tengas, siempre te ayuda, ¿no? Tiene mil maneras para que tú no puedas superar sus cosas y tener fuerza de voluntad. Ahora, él tiene un problema de carácter, él como que intentó meterse en el camino cristiano, en la Biblia, etc., pero no llegó a completarlo, entonces, ¿crees que siempre deja sus cosas a medias? Es que es falta de... él no cree en él, él no cree en él, falta, no sé, de fuerzas, de... Él no piensa en él mismo, creo que se equivoca, ¿no? O qué sé yo, pasarán mil cosas por su cabeza, o con quién andará.